Ok, suponte que te den un punto como este, 1, 2. Supones que te den un punto como este, 1, 2, y te den un punto aquí que sea 3, 6, por decir. Y una recta, un segmento, un segmento. Y ahora te pides el punto medio de acá, ok. Entonces, ¿haces algo parecido? ¿Cuánto te da aquí? ¿Cómo que? ¿En qué sentido? No, 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 sumarlo y dividirlo aquí. En la X te da 2. Y en la Y... X sería... sí, 2. Y en la Y, 4. Eso, entonces este es el 2, 4. Bueno, si algo parecido sale, ya sabe más o menos cómo te defiendes. Lo mismo. Lo mismo que el otro. Si saliera otro diferente, ya veríamos. Pero sigamos adelante con preguntas, creo yo. Sí. Sí.